¿Qué tal gente? Me encuentro en La Victoria, exactamente al frente del parque Manco Capagui. Hoy vamos a probar almuerzo de una lucuita, papi. Sopa segundo postre, acompáñame. Y antes de entrar tenemos que comprar la cuchara, papi, porque adentro solamente te dan la comida, ¿sí? Acá mi brother vende. Papi, ¿tu nombre? Slater. Slater, muy bien, Slater. Tú, ¿hace cuánto? O bueno, me comentabas que tu mamá vende acá, esta. ¿Qué es? Cuéntame. Cuchara, que vale 20. 20 céntimos. 20 céntimos, hay una moto 10, sal 10 céntimos, la limón 20, ají también 20, ají entero también 20, cancha 50 y bolsa cada uno 10. Ah, ese es para allá, lo puedes guardar ahí. Escúchame, tú me comentaste que has comido ahí. Papi, ¿qué tal es? Todavía no pruebo, papi, pero voy a probar. ¿Qué tan bueno es? Si le metes en la llenomoto todo bien. A la firme, ¿verdad? A la firme. ¿Y sujicito? Ya, ya pasa piola. Ya, ok. Entonces me das la cucharita, que es indispensable. Ya, hay llenomoto. Ah, me quiere vender todo, pendejo. Ya, ya, está bien. ¿Cuánto es? 7, 70. 70 céntimos me salió para sazonar mi comida, así que nada, ya lo tengo acá. Muchachos, quizás ahorita la calidad bajó un poquito, pero vamos a entrar a ver qué pasa. Hola. Gracias. Tengo el ticket acá. Tengo que irme hasta el fondo. Por acá están los baños. Ahí están haciendo corte de pelo. Están haciendo corte de cabello. Y vamos a ver... Tengo que caminar regularmente lo normal. Y hacer mi cola. Así que... Vamos a ver. Me da un poquísimo arroz. Muy poco. Pero creo que es lo suficiente como para que te puedas llenar. Ya les voy a mostrar. Voy a terminar de hacer la colita. Me acaban de dar los frijoles. Voy a dar la sopa ahora. Bueno, lo estoy agarrando acá, muchachos, porque no se me vaya a caer. Así que nada, lo voy a poner acá. Para que me acompañen a ver cómo lo llevo. Tengo que buscar un lugar donde pueda sentarme. Ahorita les muestro cómo es el lugar. Nada, hay muchísima gente que quiere comer. Vamos a empezar a probar. Tengo mi limón. Que me costó 10 céntimos. Obviamente lo voy a echar en la sopa. Les voy a mostrar cómo es el lugar. Obviamente acá vienen a comer la gente que tiene pocos recursos. Que es un almuerzo de un sol. Está relativamente bien. Así que hay que probar. Voy a probar la sopa. Voy a probar acá. Descubierto. Vi que un señor agarró dos tazones de sopa. Entonces, creo que podías agarrar dos. Pero agarre uno. Así que vamos a probar la sopita. Es sopita de menestrón, supuestamente. Nada de sal. Es agua con... Con fideos. Pero he visto que mucha gente lo come con... Con mucho gusto, de verdad. Para un sol está muy bien. Vamos a probar ahora... El segundito. Que es frijoles con arroz. Que en realidad me lo han servido... De mala gana. Vamos a probar. Ah, no le eché a mí. Me dijeron que le eché a Inomoto. Así que... Voy a echarle. A ver. Voy a combinar. Es bien. Vamos a probar. Está bien. Vamos a probar el postre. Con mi misma cuchara. ¿No qué? Vamos a ver qué tal está el postre. Obviamente la mazamorra es de sobre. No es mazamorra de maíz. Es más. Creo que le han echado... Más agua o chuño que... Que el sobre de mazamorra. Y bueno muchachos. Antes de probar el postre. Les cuento algo que te puede interesar muchísimo. Tienes tu empresa textil y quieres comprar nuevas máquinas. O quizás... Tienes tu restaurante y quieres abrir otro local. Sea cual sea tu negocio. Prestamipe. Te brinda el financiamiento para hacerlo crecer papi. Así que... Ojo pestaña y ceja con lo que te voy a decir. Solicitar uno es muy sencillo gente. Así que ojo pestaña y ceja. Lo único que tienes que hacer es ingresar a su página web. Que por cierto lo encontrarás en la cajita de descripción. Porque tú eres recontra flojo y siempre hago el trabajo por ti. Seleccionas el monto que necesitas para tu negocio. El tiempo y la forma en la que quieres pagarlo. Luego deberás darle click al botón solicitar. Completar un pequeño formulario. Y automáticamente sabrás si precalificas a un préstamo. Solo sigue los pasos anteriores. Y espera la llamada de un asesor para continuar el proceso. También los puedes encontrar en Facebook como Prestamipe. Siento que no ha huervido. No sabe a huervido. Siento que no sabe huervido. Espero que me esté equivocando. Espero equivocarme. Pero presiento que no es con agua hervida. Mal no está. El precio mal no está tampoco. Pero este es el Perú, amigos. Este es el Perú. Así como mucha gente viene a comer acá con un sol. Y yo sé que quisiera comer un menú normal de 5, 6, 7, 8 soles. No se puede. Vienen ambulantes. Viene gente de la calle. He visto a muchos venezolanos también acá. Así que eso es. Esta comida se la voy a dar a alguien. Vienen niños como atrás a comer con su mamá, con su papá. Vienen familias a comer acá. Viene gente que está metida en el alcohol, en las drogas. ¿Quién no se puede conseguir un sol para comer? Así que nada. Eso era. Eso es. Ya probé. Está bien. Si yo sintiera la necesidad de comer así, de esta manera. Porque no es vivir, es sobrevivir. Comer todos los días así es porque está sobreviviendo a la vida. Está sobreviviendo y punto. Y ya está. Esta comida se la voy a dar a alguien porque no pienso botarla. Sé que alguien la va a querer comer. Su doble ración. Su repetifuá. Así que voy a buscar. Voy a buscar quién quiere comerlo. Ya está. Se lo llevó. Dice que la va a disfrutar mejor que yo. Y bueno gente. Así termina el tour. El tour gastronómico. Te comiendo con poquito dinero. Hice el tour de 3 soles. Hice el tour de 2 soles. Ahora de sol. Ya no creo que haya de 50 céntimos. Así que. Pero por ahí saldrá quizás otro videíto de comida. Así que nada muchachos. Ya saben. Se suscriben. Activan la campanita que es completamente gratis. Me siguen en el Instagram. Y nada. Ahí estoy todos los días. Nos vemos. Chao.